Estamos en comunicación con una gran artista, argentina y nicoleña, porque es de mi ciudad natal, de San Nicolás. ¡Ay, el orgullo! Julia Cairo, fotógrafa, que además está por presentar una muestra sobre el impenetrable, el bosque chaqueño. Y vamos a charlar un rato con ella. Julia, ¿cómo estás? Hola Bruno, hola a todos, ¿cómo andan? Un placer, gracias por el tiempo. No, por favor, el placer es nuestro. Antes de que entremos de lleno y me cuentes un poco sobre esta muestra que se llama El hilo ancestral, un tejido de memoria en el corazón del impenetrable. Exactamente. Estás en una sección del programa que se llama El penal de Montiel, y te voy a hacer escuchar un audio. Dale, escucho. ¡Arriba Montiel! ¡Foto, historia! ¡Qué de una bomba! ¡Arriba Montiel, se la ilusión! ¡De todos los argentinos! ¡Otraguís! ¡Gonzalo Montiel! ¡A Montiel! ¡Y a Montiel! Bueno, y la pregunta es, ¿cómo viviste ese momento? Uy, la verdad que es muy emocionante, pero te va a sonar un poco aburrido. Lo vi sola, pero un poco por cábala, porque muchos de los partidos, y ese último con varias birras dentro, y sola. Pero feliz y contenta, obviamente, de que ganaron, que ganamos, pero bueno, tal vez esperabas que te diga que lo vi con un montón de gente, como todo el mundo, pero no estuve sola. No, mira, casualmente, casualmente, hace unos sábados lo tuvimos a Palomino, que lo hizo Maradona en la serie El Sueño Bendito, y no lo vio. Y no lo vio. Ah, bueno. Así que, nos vamos sorprendiendo. Bueno, o sea, hay cosas peores. Igual no sé, cada uno me parece que puede hacer lo que quiere. Si no lo vio, no lo vio. Está perfecto. No, absolutamente. Julia, te vas a Europa, a Madrid, y a Italia, puntualmente, a presentar tu muestra fotográfica, que nuevamente se llama El hilo ancestral, un tejido de memoria en el corazón del impenetrable. ¿De qué se trata? Así es. Mirá, te cuento. La muestra del impenetrable ya viene hace varios años. En el 2017, 2018, más o menos, hice una muestra sobre el impenetrable en la Honorable Cámara de Diputados, en el anexo del Congreso. Ahí hice la primera muestra, y después la misma la trasladé a San Nicolás, en la galería de calle Maipú, donde está el teatro. Exacto. Pero esa muestra fue con otro enfoque, más la parte vulnerable del impenetrable. Y esta vez, el año pasado, me sumergí varios días en el impenetrable, y dije, esta vez vamos a hacer otro enfoque y mostrar lo rico que tiene el impenetrable. A ver, obviamente hay muchas cosas de carencias en el impenetrable, en las comunidades, en los criollos también, sobre todo el agua potable que llega, entre muchas cosas. Pero mi enfoque es más de... un día la gente necesita ver cosas positivas, por todo lo que está pasando, económicamente, o lo que sea. Es como, la gente necesita ver algo positivo, y algo positivo tiene algo muy rico, el impenetrable, las comunidades, que todavía estamos en el 2024, y siguen trabajando en una forma muy ancestral, antes que arrancan de la tierra, y con eso, primero, una trasera, en forma natural, con tintes naturales, teniendo con más de cocido, con hierba, con carbón, y la verdad que es algo muy lindo, que tiene una parte de la Argentina que está un poco olvidada. La gente, ¿no?, es que dice, che, me voy al impenetrable a pasar unos días. Si bien lo puedo hacer porque hay una parte que es el Parque Nacional, que está muy preparado para el turismo en día, pero también está bueno mostrar un poco del valor que tenemos nosotros, de las comunidades, de las maestras artesanas, la biodiversidad que hay en el impenetrable, el jaguarité, que es un animal muy emblemático y está en extinción, y lamentablemente la gente caza porque tiene ganas de pegarle un tiro a un pobre bicho que no le hizo nada. Entonces, nada, todo eso mostrarlo y se me dio la posibilidad, la oportunidad de poder ir a Europa y, bueno, y acá estoy. Fabuloso. ¿Qué te lleva a vos puntualmente a hacer este trabajo, a viajar al Chaco? Mirá, ya hace varios años, por mi trabajo, que es en el Estado Nacional, que, bueno, ahora no estoy, pero muchos años trabajé en el Estado Nacional, por diferentes, o seguir a alguien o por diferentes trabajos, me tocó ir al Chaco, por oportunidades, me tocó ir al Impenetrable. Y me quedó resonando algo, no sé si vamos a ponerle el nombre, eso, artístico, que voy a decir, necesito saber más, entrar un poco más en este mundo. Me llamó mucho la atención y después, en otra oportunidad, una empresa me contrató para hacer un documental sobre una cosa del Impenetrable, y yo dije, como que me fue llevando, me fue atrapando, y me fueron atrapando mucho las comunidades, mostrar cómo viven, cómo trabajan, cómo es su día a día, la tranquilidad con la que llevan todo. Si bien, te repito, a veces pasan situaciones que a lo mejor uno en una ciudad no las pasa, pero sobreviven. Y la verdad que me llevo mucho este último viaje que hice para hacer estas fotos. Estuve charlando lo que pude, obviamente, con una de ellas, porque si bien hay muchas que son más habladoras, pero otras son muy para adentro. Y en un momento estaba sentada en un banquito y se me dio por preguntarle si era feliz. Y pregunta tonta, tal vez, no sé, pero me dijo, sí, me dice, soy feliz. Y yo dije, qué loco, ¿no? Porque uno a veces está atrás de la plata, de llegar a fin de mes, de tener esto, de tener lo otro, pero de estar como, viste, con la tecnología todo el tiempo. Y ella con sus alpargatitas y con una pollerita que no dice nada y con un dedo casi roto de cortar las plantas, que me diga que era feliz cuando también le faltan un montón de cosas. Y fue como que, no sé, es como que me pasó algo en el cuerpo que dije, claro, es por acá, viste, esto es por acá. Y así que me llevo eso también, tratar de que las fotos transmitan un poco eso, viste. ¿Y sentís que vos lo lograste con este trabajo? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, un poco, obviamente, charlar con, nada, en la inauguración, contar un poco de qué se trata, obviamente, la embajada argentina en España está muy involucrada con todo esto y obviamente está al tanto de todo, así que también charlaremos en conjunto cuando sea la inauguración. Y yo creo que las fotos, más las vivencias mías, van a mostrar todo esto que se vive y sobre todo poner en valor de las maestras artesanas el trabajo que hacen, de que con una planta logran hacer una artesanía para también tener otro trabajo, obviamente. y yo creo que puede llegar a funcionar, a llegar y conocerse un lugarcito un poco olvidado que tenemos en nuestra hermosa Argentina. Tu obra fue declarada de interés provincial en el Chaco y de interés municipal en San Nicolás, ¿no? Así es, sí, 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 así es, así es, así que nada, muy feliz por ello y, bueno, es un granito más que aporta la muestra, así que muy agradecida por estas menciones. Y va a estar del 27 de junio al 15 de julio en Madrid, en Espacio Ronda, y del 13 al 31 de julio también, en Cerdeña, en el Museo... En Cerdeña, sí. En el Museo Mogoro. Sí, es Parque Nacional, sí, de Mogoro, sí, Parque Nacional, Parque Arqueológico, perdón, de Mogoro. Que ahí la embajada no está, pero bueno, el museo mandé la propuesta, justo hay una persona que conozco y aceptó todo y, bueno, me esperan también para Cerdeña, que encima justo también voy en una temporada un poco alta, entonces espero que haya gente que va a estar entre veraneando y no veraneando, pero va a estar lindo porque, bueno, la idea es que no solamente el público argentino que vive ya vaya, sino que también el extranjero pueda asistir y pueda conocer. Julia, ¿qué haces, Carlos? Mi nombre. Te hago una pregunta para... Hola, Carlos. ...para que quede testimonio en la nota. ¿Redes, sitios donde tenés subido o acumulado tu propuesta, tu proyecto? Que puedas... Redes, lo que más uso es Instagram, que es arroba juliacairoph. No hay tanto en este momento de la muestra porque, bueno, hay cosas que voy subiendo y también estoy esperando que obviamente sea la inauguración como para ir mostrando un poco más. Obviamente después cuando termine en Europa la idea es, no sé si va a ser este año, pero seguramente pronto se volverá a hacer en Buenos Aires y en San Nicolás también y en los lugares donde se pueda hacer. Y también un poco la idea es seguir haciendo en diferentes comunidades en otras provincias. Formosa, Misiones, o sea, comunidades, Wichicom, ahí, en todos lados. Entonces, es terminar un poco con el impenetrable y después seguir con otras provincias también. Además, Julio, fuiste fotógrafa de la Casa Rosada. Sí. Creo que de 2019, 2023. Sí, 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 sí. Arranqué en el 2019, exactamente, sí. Claro, y después sufriste un percance con esta nueva administración que tenemos. Sí, en el 2019 no, antes. Hace entre una cosa y otra 15 años hace que estoy en el Estado Nacional. Ya pasé de Cristina a Macri, de Macri a Alberto, a Alberto Milley. La verdad que yo no soy muy política, pero tampoco puedo estar al margen de todo, porque básicamente mi trabajo siempre fue fotografiar políticos o hacer campaña y, bueno, mostrar diferentes cosas que me han pedido. Yo, honestamente, te digo que siempre trabajé muy bien y lo que noto de esta gestión es que no están involucrados con el empleado público. Han echado mucha gente y mucha gente que no tienen idea de qué han echado. O sea, gente que... A mí me pasó. O sea, me echaron y al día y medio me dijeron, che, nos confundimos, te volvemos a reincorporar. Está bueno eso, porque la verdad que yo me pongo la camiseta con quien venga. La ideología política me la guardo para mí, pero para mí es trabajo. Soy fotógrafo. Y que te hagan ese cimbronazo no está bueno. No está bueno para uno profesionalmente, personalmente. Y hay gente que la está pasando muy mal. Hay gente que es re de laburo. Y también el empleado público lo que tiene es que sufre lo de adentro y también sufrir lo de afuera. Porque el de afuera, no sé, el que trabaja en una empresa, el que trabaja en un kiosco, lo que sea, vos le decís, sí, trabajo en el Estado. Ah, si sos re mioki. No, no soy mioki. Yo laburo. Laburo un montón. Y a veces laburo por dos mangos, pero laburo igual. Entonces, por ese lado tampoco está bueno la parte que nos toca como empleados públicos y la parte esa de que te tenés que ayornar a quien venga y volvés a ser un empleado desde cero. Cuando en realidad, sí, ellos son los nuevos, está perfecto, pero entrevistame. O sea, sabés quién soy, conocés quién soy, qué es lo que hago. Y así pasa con mucha gente. Pero por eso también te digo, o sea, en otras oportunidades he trabajado muy bien y en esta la verdad que no han valorado ni a mí ni a un montón de gente que realmente trabajamos mucho y trabajamos muy bien. Y también tenés que conocer el Estado Nacional para poder trabajar. No desmerezco a las personas nuevas que han entrado, que tal vez tengan corta edad, pero que no tienen idea de nada. Entonces, prepará bien a la gente, o ponés gente capacitada, o entrevistá bien a la gente que trabaja hace muchos años y que sabés que van a hacer un buen trabajo. Porque no deja de ser trabajo. Y punto. Julia, para ir cerrando de nuestra parte, te deseamos un buen periplo por España e Italia. Muchísimas gracias. Que juntes en los libros de visita de los dos museos muchos comentarios. Y cuando vuelvas le vamos a pedir a uno que te vuelva a contactar a ver cómo empujamos un poquito a que la misma muestra se den otras partes. ¿Sabés por qué lo digo? Porque es un tiempo de contracultura. No te voy a meter en política, ya hablaste demasiado de eso recién. Pero la verdad que va a haber que poner en el otro plato de la balanza todo lo que se pueda para preservar algunas cuestiones. Sí, sí, totalmente. Y posiblemente, seguramente, lo que estás haciendo va por ese lado. Totalmente. Te va a despedir Bruno esta nota que fue el que la empezó. Gracias por tu tiempo. No, por favor, Carlos, gracias a vos. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Lo mejor para vos, para esta muestra. Y, por supuesto, el espacio queda abierto para tu vuelta, para que nos cuentes cómo te fue y cómo sigue, además, porque acá creo que estamos todos como esperando que venga acá para ir a verla. Sí, 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 totalmente. Y como, o sea, no quiero extenderme, pero es un gracias para ustedes, para vos, Bruno, que te conozco hace un montón, hace mucho que no nos vemos, pero te conozco hace muchos años. Y, obviamente, esto recién empieza. Después, cuando vuelva, ahí contaré en este espacio, que te lo súper agradezco, a ver cómo fue, cómo va, y ojalá que siga creciendo y que esta parte tan rica que tenemos se pueda conocer y se pueda seguir valorando. Y también agradecer, obviamente, a todos los colaboradores, porque yo tengo la iniciativa, como mucha gente que la tiene, pero atrás de todo siempre tenés mucha gente que colabora y que participa y que te da una mano. Así que eso también, gracias a todos ellos, que, bueno, a lo mejor no los estoy nombrando, pero ya saben, y gracias a los que están detrás de esta muestra también. Muchísimas gracias, Julia, y lo mejor. Gracias, Bruno. Gracias. Un beso grande para todos y buen fin de semana.